Los tapatíos decidieron hacer sin los servicios del defensor por segunda vez para dar la oportunidad de ser colocado en el club que mejor le convenga. El nuevo giro en la carrera de Miguel Ponce fuera de Chivas y grandes clubes. La relación entre Miguel Ponce y el Chivas de Guadalajara parecía insostenible, ya que el funcionamiento del lado izquierdo había llegado a menos en los últimos años y, por encima de toda su aptitud en muchas partes, no convenció en absoluto. Por esta razón terminó su contrato con el El Equipo de Rojiblanco y ahora busca nuevas oportunidades donde los Pumas de la UNAM han sonado inscribirlo en su planta. La buena noticia llegó rápidamente para el jugador que estuvo durante 15 años en dos etapas diferentes con el rebaño sagrado, porque anteriormente se fue a jugar con Necaxa y Toluca y luego regresó al Proce Party. Pero esta vez parece que al menos en los próximos tres años no tendrán lugar en la institución con el nuevo proyecto que Fernando Hierro ordena. Ver también no es el titular y es el segundo mejor pagado. El portal del portal de Obluengol con información del Pumas UNAM para Volavit, Brian Sales, avanzó en su cuenta de Twitter que el pocho está en la agenda de los estudiantes universitarios. Miguel Ponce es una opción, pero no para lo correcto lado, es el lado izquierdo de toda una vida. Antes de la salida de Velarde y el posible declive de Jerome, es una opción, pero no está cerrado. Actualmente es un jugador libre. El equipo que no es genial y también está interesado en Ponce. Pero este viernes informes de Alex Ramírez de Azteca, Deportes Jalisco, anunció que otro equipo que buscará a Miguel Ponce son los Gallos Blancos de Querétaro. Un equipo que ha tenido muchos problemas financieros y deportivos desde el último marzo se planteó una tragedia con el confrontación de locales. Misfits y los de Atlas, y que concluyeron con un equilibrio de cientos de heridos y el veto durante un año sin pasatiempo en las gradas. Encuesta, ¿le gustaría que Ponce regrese a Chivas algún día? ¿Le gustaría que Ponce regrese a Chivas algún día? No, nunca. Pero creo que volverá. No creo que 1.368 personas ya hayan votado. Querétaro es uno de los interesados en tener los servicios de Miguel Ponce, propietario de sus derechos federativos. Analizar otras opciones, pero Gallos levanta la mano, fue lo que publicó el comunicador. La realidad es que las oportunidades no van a extrañar a Ponce. Sin embargo, si no en Pumas, el defensor parece estar lejos de regresar a un gran club, al menos en el futuro cercano. Gorgeo. Siga todas las noticias de Chivas con nuestros especialistas todos los jueves a las 3.30 pm. Aquí puedes ver el programa de esta semana. ¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste coraje? Levanta la voz y expresa. Ahora, Cash & Fwag te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafora, puede decirnos lo que quiere a través de Google, Facebook o su correo electrónico. Una experiencia completa, ordenada y apropiada para sus intereses. Inténtalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!